Un saludo para todos. Mi nombre es Jenny Guevara, soy docente de la Institución Educativa Municipal Libertad de la Ciudad de Pasto Nariño, Colombia. Acerca de la convocatoria de Colombia Digital, me enteré por la exploración de un compañero que se llama Manuel Guancho. Estuvo navegando en la red y me comentó. Desde ese momento comenzamos a hacer una campaña y me sorprendió el gran apoyo que tuve de los estudiantes, especialmente del grado 11, a quienes pocosamente les llamé los directores de campaña. Me encanta estar aquí en el Campus Parí porque he aprendido mucho acerca de los recursos educativos que puedo adoptar en mi aula de clase. Y puede beneficiar a mi institución porque me gustaría mucho compartir esto con mis compañeros para que ellos lo afligen también en sus clases. Un saludo para todos y muchas gracias.